Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amén, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Cí y estos son los títulos de hoy. La Comisión de Bebir organiza un campeonato de conga a beneficio de la Policlínica y Salón Comunal. La unificación del jardín y la escuela de la localidad de La Paloma trae molestias a los padres que ven con preocupación que niños de entre 3 y 11 años deberán compartir el mismo espacio. Mientras para hoy está programada la única noche de tablado que tendrá nuestra ciudad, repasamos el desfile de la esquinera efectuado días atrás. Precios de verano en Todo Útil. Rollos de cocina, carta bella por 3,55 pesos. Azúcar la heroica, 1 por 58, 6 por 53 pesos cada una. Aceite condesa, 1 por 69 pesos, 6 por 63 pesos cada uno. Todo Útil, Sarandí del Cí, Berro y Estesarán. Estación ANCAP Sarandí del Cí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. La Comisión de Mevir organiza un campeonato de conga a beneficio de la Policlínica y Salón Comunal. Será el 8 de marzo y será homenajeada a una mujer en su día. En este momento se está edificando un parrillero que nunca hubo en el salón. Y a veces se necesita, porque a veces no te lo alquilan porque no hay parrillero. Tienen que ir a un lugar donde haya parrilla para la policlínica. Los baños hay que arreglarlos. Se compraron ventiladores porque había dos y uno estaba mal. Y bueno, son cosas que hay gastos que incluyen. Lo que se cobra, por ejemplo, por el alquiler, a veces no alcanza. Para cubrir todos los gastos. Y nosotros nos hicimos cargo de la policlínica. Pero siempre trabajando con la comisión, ¿no? En la policlínica, ¿qué tipo de atención están brindando a la gente? Bueno, estaba leyendo el médico de medicina general. Una pediatra. Y bueno, una vez por mes que la pediatra. Y bueno, después estábamos tratando de algún otro especialista. Pero si no están todas las comodidades o está todo adecuado, digo, tiene todo dentro. Sí tiene todo, pero a veces de repente falta algún medicamento en el hospital o a donde sea y se puede comprar. Entonces, nosotros también estamos en eso. ¿Están realizando un beneficio para solventar gastos? Sí, cómo no, Leo. ¿De qué se trata? Un beneficio para el 8 de marzo, al cual yo le invito a todo el mundo, al que quiera colaborar. Es un campeonato esconga a beneficio del salón, de la policlínica, del barrio. Y se rifará una mesa servida también. Y se le entregará un obsequio a una mujer, porque se va a hacer un sorteo. Y nosotros no estamos en condiciones de poder comprar para todas las damas que vayan, ¿no? Se puede hacer un sorteo para hacerle un pequeño obsequio. A la hora 20, 30 estaría comenzando. El cual siempre está colaborando y dándonos una mano en esas cosas que muchos no entienden de la conga y eso. El señor Miguel Aramente. Como siempre, él va a ser el encargado de hacer quien le corresponda a la mesa. ¿Cuál es el valor del ticket y dónde lo pueden conseguir, digo, previo al día del campeonato? Bueno, yo tengo, después de los integrantes, el señor Aníbal Adán, la señora Marina Rodríguez, la señora Úrsula Píriz, el bueno presidente, el señor Darío González. Y bueno, todos tenemos ahí, pero ya el que se quiera arrimar o pedirlo, y si no, lo puede comprar ese mismo día ahí. Y el valor es 100 pesos y el premio son 5.000 pesos. En marzo se inician las clases y nuevamente en Colorearte encontrarás todo para iniciar el año bien arriba. Los útiles que vos querías tener y artículos exclusivos. Lápices, lapiceras, cartucheras, gomas, pegamento, reglas de geometría y un sinfín de artículos. Más diversas mochilas para todos los gustos y colores. Y encuadronolas, mira. Y si te llevas por pack, importantes descuentos. Además, solo con tu cédula, Creditel financia tu compra. Colorearte te acompaña también en tu educación. Sosabana TED, casi justo lema, Sarandí del G. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres. Y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Apenas se inicia marzo, comenzamos a vivir el hipispo. En el marco del décimo raíz Día Internacional de la Mujer destacamos. Domingo 3, raíz de petiso sobre 5.500 metros. 1 metro 34 de altura, todos con 58 kilos, sin handicap. Libre para todo petiso, con 100.000 pesos al ganador. Y los 7 kilómetros del raíz Herman Alfredo Vigna para debutantes y perdedores, con 200.000 pesos al primero. Infórmese con Fabián Rodríguez, al 099-367-227. Organiza Club Nacional de Sarandí del G. La unificación del jardín y la escuela de la localidad de La Paloma trae molestias a los padres que ven con preocupación que niños de entre 3 y 11 años deberán compartir el mismo espacio. Así lo hizo Sabérica Suriaga en la sesión de noche de la Junta Departamental. Buenas noches, gracias señor presidente. En recorrida por el interior del departamento, más precisamente en La Paloma, nos hicieron entrega de una carta con firmas donde expresan el malestar con autoridades de la enseñanza primaria de lo que ellos consideran la pérdida e independencia de lo que es el Jardín Asistencial Número 88 con la escuela Número 33, que a partir de este año va a tener dirección propia. El Jardín 88 fue fundado allá en el año 1989, siempre funcionó independiente, con local independiente, dirección independiente. Yo tuve la suerte de tener mis hijos en ese jardín cuando era Blanquita Génova la directora, y de la cual funcionaba de muy buena manera. La preocupación ahora es que, con la construcción del local nuevo de la escuela de La Paloma con tiempo completo, algo que no está en discusión, algo que está muy bueno, pasan a tener todos los chiquilines que son 50, que son de 3 a 5 años, están todos en el mismo edificio, y a partir de ahora van a estar todos bajo la misma dirección, digo que son, creo que hay diferencias de edad entre de 3 a 10, 11 años, y los padres no están de acuerdo con que sigan compartiendo los mismos espacios y la misma dirección. Esta preocupación ya fue planteada por los padres con firmas a la inspectora departamental de primaria, la maestra Yanera Palacio, pero nos piden que nosotros hagamos llegar a las autoridades de Codicen esta carta, a ver si revén esta situación, que por lo menos el cargo de esa dirección que se perdió a partir de este año, el cargo de dirección de Jardín, se pueda recuperar. Nosotros vamos a pedir que esta palabra pase a las autoridades de Codicen, a Juan Gavito, a la directora general de primaria, Olga de las Heras. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Y. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del Y. Envíos al homicidio llamando al 4367-9756. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Mientras para hoy está programada la única noche de tablado que tendrá nuestra ciudad, repasamos el desfile de la Esquinera, efectuado días atrás. Apocalipsis. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!